¿Qué pasa manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, Copa del Rey es el tema que vamos a tratar hoy ya que tenemos el sorteo, tenemos los cruces, hay enfrentamientos y muchos de vosotros me estáis preguntando que qué opino sobre el Sporting Valencia. Ahora nos vamos a meter con ello también, deciros que en este vídeo tendréis un sorteo, os lo prometí, os dije, el día que Alberto el travieso espeso debute con el Sporting traeremos un sorteo de una camiseta suya y así será, ¿vale? Será a través de Instagram, o sea que los que no tengáis Instagram ya os podéis ir creando una cuenta y tendréis toda la información del sorteo en la última foto que he subido yo, ¿de acuerdo? En esa foto evidentemente es con espeso, ¿de acuerdo? Y ahí tenéis los pasos que tenéis que hacer si queréis participar, el ganador se dará el día 25 de diciembre, ¿vale? El día de Navidad tendréis ahí el ganador, nuestro Papá Noel travieso espeso y yo os traigamos ahí pues eso, la camiseta de regalo. Pues eso, que si queréis participar que vayáis a mi Instagram, a la última foto y ahí tenéis los pasos. Ahora vamos a hablar de los cruces de los enfrentamientos de Copa del Rey. Empezamos, Real Madrid, Club Deportivo Leganés. El guachito, Táctico, Michael, Santos, Piraña, asesina del área, se enfrenta al Real Madrid. A priori, sinceramente, yo creo que el ganador será el Real Madrid, creo que pasa al Real Madrid. Pese a que el Real Madrid está un poquitín ahora en la mierda, hombre, yo creo que el Leganés se tiene que centrar en la Liga, en la permanencia y no creo que pueda a lo mejor permitirse el lujo de ir con todos los titulares a los dos partidos contra el Real Madrid. El Real Madrid, por su parte, también tiene Liga, tiene Champions, tiene Copa del Rey y no están muy fuertes. Yo creo que pasará el Real Madrid, pero vete tú a saber si no puede haber sorpresa y evidentemente quiero que vosotros en la caja de comentarios me dejéis vuestras opiniones, ¿vale? Y si os molan estos blogs y queréis también más sorteos chingones, tengo que ver yo muchos likes, ¿vale? Y evidentemente que estéis todos suscritos ya abajo y activando la campanita, es que vamos, eso es que, es que vamos, es una carencia muy grande que yo os tengo que recordar esto constantemente, pero bueno, lo hago porque sé que podéis ser un poco despistados a estas horas de la noche. Seguimos. Etafe-Real Valladolid, uno de los enfrentamientos más igualados, ¿vale? Dos equipos de mitad de tabla de la primera división, dos equipos que pueden estar ahí salseantes. Yo aquí no sé quién pasará, no sé quién tiene a lo mejor ahora mismo más necesidad de centrarse en la liga o más necesidad, o sea, o más posibilidad de lo mejor. Bueno, pues oye, vamos a centraros un poco en la copa, vamos a salir con más titulares y menos reservas. Bueno, no sé cómo están ambos equipos, así que bueno, yo voy a decir que pasa aquí el Getafe, ¿vale? Por decir uno de los dos, por decir uno, ¿vale? O sea, no tengo yo aquí claro que vaya a pasar uno u otro. También te digo que me da exactamente igual que en paseo, ¿eh? No tengo preferencias porque pase ni uno ni otro. Betis contra Real Sociedad. Buen partido, un partido guapo de ver. Aquí sí que os digo que me molaría mucho que pasara el Betis. Tengo un cariño especial a nuestros hermanos verdiblancos. Me gustaría que avanzase el Betis. Creo que va a ser una eliminatoria también muy igualada. El Betis tiene ahí su liga, tiene su UEFA Europa League, tiene la Copa del Rey, tres competiciones. A lo mejor la plantilla no es todo lo extensa o todo lo... O sea, que se pueda permitir a lo mejor tirar varias eliminatorias de varias competiciones del tirón. Pero bueno, en cualquier caso, ya llegaron hasta aquí. ¿Por qué no van a conseguir avanzar? Aparte, creo que tienen mejor equipo que la Real Sociedad. Con lo cual, bueno, yo voy a tirar del Betis. A ver qué pasa. Levante Fútbol Club Barcelona. A ver, aquí yo creo que el Barça es el que tiene las papeletas para avanzar. No sé, no sé realmente qué pasará. Pero, hombre, es muy mal si tiene que dar al Barça para caer contra el Levante en Copa del Rey. Cosa que, a ver, que en la Copa del Rey ya sabéis que hay veces que pasan cosas cojonudas. El alcorconazo de aquella al Real Madrid y demás. Eso fue cojonudísimo, por ejemplo. Así que, bueno, vete todos a ver. Pero yo, a priori, creo que pasará el Barça. Atleti Club Sevilla. El Atleti esta temporada está muy, muy, muy flojo. El Sevilla esta temporada va muy, muy, muy fuerte. Así que yo aquí voy a apostar por el Sevilla. Creo que pasará el Sevilla. Creo que el Atleti no se puede permitir el... Vamos, el desviar la atención de la liga porque están jugándose el tema del descenso. Y eso puede ser muy complicado. Así que, bueno, yo aquí voy a tirar por el Sevilla y a ver qué pasa. Girona Atlético de Madrid. Bueno, aquí lo mismo. Tiraré por el Atleti de Madrid y diréis, claro, qué fácil, por nombre. Pues sí, es que, vamos a ver, lo lógico sería qué pasa es el Atlético. Cierto es que lo mismo. Tiene Champions, tiene Liga, tiene toda la movida. Pero, joder, a ver, el Cholo no se va a dejar la oportunidad de avanzar una ronda más de Copa contra el Girona. Creo, vamos. O sea, que se dicen quedar muy mal. Pero, joder, a priori yo creo que el Atleti es favorito en esta eliminatoria. Villarreal Español. Aquí, la verdad que no sé deciros uno. No sé cuál creo que puede pasar por gustar. Bueno, puede decirte que me gusta más el Español porque está Rubi allí. El Villarreal también tiene a Cazorla, que me mola bastante si pago. No sé, bueno, a ver, yo creo que puede pasar cualquiera de los dos. Va a ser una eliminatoria bastante igualada. Y, bueno, pues a ver qué pasa. Vosotros en comentarios, si sois de estos equipos, pues quiero que defendáis vuestra postura. A ver por qué vosotros creéis que va a pasar uno u otro. Y el último partido, Sporting de Gijón, Valencia. Además, la ida en el Molinón. La ida iba a ser en cualquier caso obligatoria en el Molinón. La cosa no me parece a lo mejor... O sea, que decirte, sí, vale, mola jugar la ida en casa porque puedes buscar un buen resultado, como hiciste contra el Eibar. Y luego cuando vayas fuera, joder, pues defender esa ventaja que ya conseguiste, ¿no? Claro, si juegas a lo mejor primero en Mestalla, te pintan la cara, luego en el Molinón, pues a lo mejor la peña suda de ir o yo qué sé, ¿sabes? A lo mejor dicen, va, ¿qué coño voy a pagar yo además más pasta de la cuenta para ir a ver Valencia? De esta manera, ¿qué pasa? Que juegas el primer partido en casa, nos van a clavar día del club a todos los socios, vamos a tener que pagar todos los socios. Además, van a poner buenos precios porque Valencia es un equipo atractivo. Yo creo que de los más atractivos en cuanto a los que quedaban, era Barça, Real Madrid, Atleti, Valencia y Betis. Bueno, y el Sevilla, si me apures, pero sobre todo Valencia, porque además hay buen rollo con la afición de Valencia. También está Marcelino allí, que bueno, ya sabéis que salió de aquí de mareo. Y bueno, pues va a ser un partido guapo, va a ser una eliminatoria chula. Evidentemente, al Molinón iré y bueno, hay que ver cómo está la movida, hay que ver cómo se da la ida, hay que ver cómo se dan los transportes, hay que ver muchas variables, pero lo cierto es que no conozco a Mestalla y bueno, pues sería una buena ocasión para conocerlo. Por otra parte, creo que va a pasar el Sporting. Hombre, lo veo difícil. Hay que ser sinceros, hay que ser transparentes. Yo veo muy difícil que el Sporting avance contra Valencia. ¿Por qué? Pues porque Valencia hay un equipo que sí, o sea, acaba de ganar al Manchester United esta semana, porque te hagas una idea. El Liga, vale, que a lo mejor no están, a lo mejor, digamos, en su mejor temporada. Ya, pero escucha, que mismamente, por decirte uno, el Rodrigo Moreno cuesta tanto como la plantilla del Sporting. Solo Rodrigo Moreno, o sea, lo que te digo. O sea, que para que os hagáis una idea, yo creo que la diferencia de jugadores y de salarios y de todo es abismal, pero bueno, vamos a ver qué pasa, nunca se sabe. Los que tengan la opción de jugar contra Valencia, los que sean de rotación, porque supongo que José Alberto rotará, dará más minutos a los que menos juegan habitualmente, pues que demuestren y que se dejen el alma allí. Nunca se sabe. Lo mismo consiguen dar la sorpresa y ya eliminamos a un primera, como fue Leibar, sufriendo mucho a la vuelta, sí, pero los eliminamos. ¿Por qué no vamos a poder, a lo mejor, Valencia pone ahí un sustín ahí en el cuerpo? ¿Sabes lo que te digo? Vamos a ver cómo se da, vamos a ver qué tal funciona la cosa y vamos a ver si la movida carbura. Por otra parte, tema que me preguntáis muchos de la camiseta de... De la camiseta de homenaje a Kini yo no la voy a comprar, ¿vale? Yo no la voy a comprar, pues son 85 pavos para socios, 95 para no socios. Unidades limitadas y tal, y todo lo que quieras. Yo no sé si a lo mejor me la regala alguien o lo que sea, ¿vale? Porque no tengo ni idea, pero yo, de mi pasta, no va a salir el comprarla. Me parece un abuso pagar esa pasta, si viene un estuche muy guapo, tal, lo que tú quieras, pero yo no la voy a comprar. Así que es cierto que la camiseta, bueno, a lo mejor, no sé cómo explicarlo, pero qué sé yo, si a lo mejor llegas hasta esta casa y no fuese un regalo, yo os informaría cómo lo conseguí, ¿vale? Pero eso ya lo veremos más adelante. Que luego se yo comaba la movida y me empiezan a canear. Nada más que decir, recordad lo del sorteo de la camiseta del travieso, tenéis el Instagram abajo, ¿vale? Id allí, seguid los pasos, va a ser algo muy sencillo, del tipo, seguidme a mí, dar like, seguir a Espeso, dar like, y pipa, pipa, mi pan. Y listo, nos vemos en próximos vídeos, en próximos vlogs. Perdonad por esta voz que tengo de mierda, pero es que tengo la garganta petadísima, y espero, bueno, pues oye, que deis mucho like, que me dejéis abajo vuestras opiniones de la Copa del Rey, y que recordéis que en Twitch hago los directos ahora, ¿vale? O sea, que si me seguís en Twitch, que está abajo, ya sois los putos amos. Y os recuerdo que tenéis el vlog pospartido del Elche, donde también os explico cómo podéis tener Twitch Prime, Amazon Prime y todo eso gratis. Ahora, no os doy más la chapa. Chao. ¡Gua-je, guaa-je, 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 guaa-je! ¡Como es, tío! Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado